Yo creo que en relación a las infecciones fúngicas hay dos escenarios que es importante comentar. En primer lugar es la incidencia de infecciones fúngicas en pacientes críticos. Hoy en día en los pacientes que están en nuestras unidades de cuidado intensivo una causa importante de infección invasora demostrada son las infecciones por cándido. En general corresponde aproximadamente a la cuarta causa de cultivos positivos en la sangre. La cándida es un hongo que afecta a muchas personas, generalmente proviene del mismo individuo, de su flora intestinal o de su piel y con menor frecuencia corresponde a una infección transmitida de alguna manera dentro del ambiente hospitalario. La más frecuente depende de cada centro, ¿verdad? Hay predominio de las cándidas álbicas o del grupo no álbicas. Existe una tendencia en toda Latinoamérica de evidenciarse la importancia que tiene este problema de infecciones por cándida y una emergencia en mayor importancia del grupo de cándida no álbicas que tiene la particularidad de ser resistente a varios de los antifúngicos de uso habitual. Y ahí está el problema principal del porqué esto se está constituyendo un problema hoy en día. Contamos con diferentes drogas en la actualidad para tratar las infecciones por cándida. Por muchos años dispusimos de la anfotelicina pero cada día se nos hace más difícil tratar a un paciente con anfotelicina dado la toxicidad que genera. Que puede ser intolerable en muchos pacientes, especialmente en pacientes de mayor edad, que tienen más riesgo de desarrollar nefrotoxicidad, que puede incluso llegar a requerir diálisis. Pacientes que pueden tener trastornos del potasio, que pueden llevar a graves complicaciones, arritmias u otros. Por lo tanto son las otras drogas las que están emergiendo. La alternativa siguiente que surgió y que lleva varios años en el mercado es el fluconazol. Sin embargo tiene la inconveniencia de que es una droga que es fungistática y no fungicida y por lo tanto en pacientes más críticos siempre ofrece esa preocupación de que no sería la mejor alternativa. Si bien hay estudios que avalaron su uso en vez de la anfotelicina en los años 90. El gran cambio se ha generado desde los inicios de los 2000 cuando se validó la droga caspofungina como la primera equinocandina. Una droga de una familia totalmente diferente, que con un altísimo perfil de seguridad frente al paciente y que tiene la capacidad de ser fungicida. Por lo tanto sabemos que en pocas horas tiene la capacidad de lizar las cándidas y hay datos claros de un beneficio de la caspofungina sobre la anfotelicina en particular en el tema de la toxicidad. Claramente es una droga mucho más segura, es menos tóxica, tenemos altos resultados de efectividad y a diferencia del fluconazol tiene actividad sobre aquellas cepas que son resistentes a fluconazol y que están emergiendo con mayor frecuencia en nuestros países. Por lo tanto ya desde hace algunos años estamos hablando en diferentes fórums, diferentes congresos de la necesidad de establecer nuevas guías de enfrentamiento a la candidiasis en escenarios de unidad de cuidado intensivo porque ante la variación de la epidemiología y ante la posibilidad de contar con herramientas más seguras tienen que transformarse estas drogas nuevas las equinocandinas como la primera alternativa en el tratamiento de pacientes con infección fúngica. El otro dilema que se genera en este tipo de infecciones es que hoy en día tenemos pocas formas de confirmar el diagnóstico con certeza. El diagnóstico de cándida en sangre tiene rendimiento a través de los homocultivos habituales que bordea el 50%, por lo tanto en un paciente que tiene una infección fúngica invasora por cándida, podemos en un 50% de los casos demostrar que la tiene a través de la candidemia pero podemos equivocarnos con otro 50%. Por lo tanto nos basamos mucho en el uso de factores, identificación de factores de riesgo del paciente, si puede o no tener una infección fúngica y los últimos años han surgido la posibilidad de uso de marcadores para poder evidenciar de alguna manera la presencia de este hongo. La mayor información acumulada en la literatura está por el marcador beta de glucano que es un componente de la pared celular de la cándida y también comparte con otros hongos pero que como es el hongo más frecuente la unidad de cuidado intensivo uno puede extrapolar que la medida que ese examen esté positivo y hablar de que la infección sea por cándida lo que tiene ese paciente. Por lo tanto hay posibilidad de generar estrategias innovadoras que en pacientes con factores de riesgo con este examen que uno en forma de vigilancia lo realiza se hace positivo puede plantearlo como mayor probabilidad que el paciente tiene una infección fúngica y estar autorizado a iniciar tratamientos antifúngicos de esta nueva generación. Nosotros tenemos experiencia con el uso del beta de glucano a nivel de estudio, no lo tenemos incluido en la rutina, en la práctica clínica, sin embargo hemos podido dar cuenta que aquellos pacientes que claramente tienen factores de riesgo que de alguna manera después a través de los exámenes tradicionales logramos demostrar cándida en sangre son los que tienen niveles más altos de este resultado. Por lo tanto vale la pena considerar su incorporación en la rutina diaria. El principal problema obstáculo es que los costos del examen a veces superan el del tratamiento, así que requiere de estrategias innovadoras del punto de vista de cómo se implementa el laboratorio, de cómo se logra generar centros de referencia para este tipo de examen y así poder procesarlo y disminuir, manejar un poco el tema de los costos. Pero claramente el tema de las infecciones por cándida es un tema importante en la unidad de cuidado intensivo. Habla de pacientes que tienen riesgo y que es necesario identificarlo, que hay limitaciones en el diagnóstico, se puede optimizar con algunos exámenes de laboratorio y que a la luz de los datos epidemiológicos tenemos que cambiar nuestro enfrentamiento con el uso de drogas que tengan actividad fungicida sobre las cepas que tienden a ser resistentes y que tienen actividad fungicida importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!